Recuerda a todas las personas que estamos tratando el tema de los piropos, si de los piropos, si te quiere enviarle un piropo aquí, que piropo tu le mandaría al alcalde? ¡Yup! ¡Cuánta ladronidad! Hay uno que se puede tirar, que dicen las mujeres. ¿Cuál? ¿En serio? Yo le diría a papá, yo combinaría uno muy, muy antiguo y lo combinaría con la actualidad. Le digo adiós corazón de andullo, recogerá la basura que suelto. ¡Yup! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío!